Estoy en el centro de Southampton a un día del segundo confinamiento de Inglaterra. Mi intención era hacer unas compras y ver el estado de las tiendas y me he llevado una sorpresa al ver la reacción de la gente y es que hay un montón de peña, como si no hubiese un mañana y es que claro, en cierto aspecto no hay un mañana porque mañana se van a cerrar todas las tiendas, bares y restaurantes y la gente está haciendo sus compras. No sé si porque lo necesitan o por pura ansia viva. Ahí está Primark y toda esa gente amontonada a la entrada es cola, cola para entrar a Primark. Esto es Wesky, es el centro comercial más grande de Southampton y más moderno. Y bueno, para ser un martes está petao, petao, petao. Claro que esto no es un martes cualquiera, es un martes antes del confinamiento. Bueno, en realidad el confinamiento es en jueves, dos días antes. Imaginaos mañana cómo va a estar. Hay mucha gente. Mira la cola. Mira la cola. Mamá no esquiva. Hasta las joyerías. La gente comprando como si no hubiese mañana. Bueno, es que no, hay mañana. Mañana está todo cerrado. También hay cola en las. Estamos en H&M. No está tan satisfeado como Jara o como Primark. Y si hay poca cola voy a aprovechar para comprarme algún jerseycito como este. Está en las cajas y no hay cola. Qué bien. Ah, si no, sí que se ha hecho cola. Me ha tocado a mí. Pues nada, lo que haremos. No. Lo que haremos. No. 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 Estamos en el Drogstore y podemos ver cómo los jabones han bajado considerablemente. ¿Tú qué te llevas, Arianna? ¿Te llevas los Kissy Bombs? Las paletas de maquillaje, y los útiles de maquillaje, también. Todo lo que son productos de limpieza facial, jabones de manos, cremas de manos... Esta marca me gusta mucho. Han bajado considerablemente, se los están llevando todos, todos, todos. Las paletas de Revolution, se las llevan todas. En sí, el stock de Revolution está triunfando. Nosotros nos hemos cogido estas Kissy Bombs, estas bombas de baño, porque así no hay quien se niega un baño. ¿Verdad, Arianna? Sí. Ya me despido porque aquí la pequeña se quiere ir. Muchas gracias por haberme visto y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!